Bueno, conmigo el ingeniero José Blandón Castillo. Tema del día, obviamente, huelga magisterial y lo más raro de todo, ese anuncio de encuartelar a la policía no crispa todavía más el ambiente. Ingeniero, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, parto por decirte que tengo una noticia media buena y media mala. Media buena porque no estoy seguro si es así, y media mala porque precisamente de no ser así. Entonces, entiendo que hay una actitud en el gobierno de reiniciar el diálogo. Sí, es lo que estamos tratando de confirmarlo con el ministro de Chabal. Vi una comunicación de la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel Saimalo de Alvarado, en la que decía que ellos apostaban al diálogo. Eso decía la última frase de sus 140 caracteres. La primera decía que ellos a la educación, etc., le daban primera prioridad y que apostaba al diálogo. Entonces, yo tomo la palabra de ella para decirle que nosotros también apostamos al diálogo. Ojalá, ojalá, el gobierno hoy, con toda la comisión, se reúna con los maestros y profesores para enrumbar esta discusión. Yo aplaudo, impulso esa posición del diálogo. Y ahora le voy a explicar algunas razones por las que estoy cada vez más convencido de que eso es urgente. Pero a su pregunta. Es un procedimiento operativo normal. Lo que los militares o policías llaman un PON, procedimiento operativo normal. Que cuando hay manifestaciones y organizaciones de movilizaciones nacionales que tienen un nivel de confrontación, el manual de procedimientos operativos establece que todo el pie de fuerza debe estar en estado alerta. Eso es una cosa normal. ¿Con qué objetivo? Prevenir a que no las manifestantes no sean atacados por otras fuerzas. Y dos, que esas fuerzas manifestantes tampoco sobrepasen el derecho o la institucionalidad. De manera que, desde el punto de vista operativo, yo no le veo ninguna sorpresa a que las fuerzas públicas sean puestas en alerta total. Si la filosofía es atacar, entonces ellos pagarían el precio. Pero creo que es preventiva. Lo que sí me llama la atención, es decir, de ser cierta la comunicación, porque ahora bien, obtuve también una negación de que este documento existiera, que una orden de esa se mande por un memorándum. Porque eso es un procedimiento operativo normal. Cuando ocurre eso, yo eso no hay ni que comunicarlo. Eso es una cosa que hay que hacerlo automáticamente, porque está dentro del estatuto que conforma la fuerza pública. ¿Y por qué se moviliza la fuerza pública? Bueno, para proteger a los que protestan, para proteger a la población de que los que protesten no hagan vandalismo. La movilización en contra de alguien, en este caso, está dada por el mando superior. ¿Quién es el mando superior de la policía? Hombre, el presidente de la República, el ministro de Seguridad y el director de la policía. Pero en realidad, en Panamá, esto es de pichera quechera. Es del director de la policía al presidente de la República. Claro, que como estamos en el mundo de las comunicaciones modernas, todo lo que se haga, ¿no es así?, se publica. No sé si la nota es oficial, no sé, no me conta. De serlo así... Sí, sí, yo lo confirmé. De serlo así, me parece innecesaria. Primero porque, vuelvo y te reitero... Es que es la primera vez que yo veo que una nota de este tipo trasciende al... Es decir, que la sociedad se da cuenta de este encuartelamiento. Bueno, porque primero entiende que la policía no está ajena a la lucha social que hay en la sociedad. Claro. Y me imagino que alguien de la policía, si esa nota es cierta, la filtró. De otra forma, como vamos a la cuenta. Yo creo que este es un añadido a una situación ya tensa de por sí. Y quien lo haya hecho, lo hizo... Bueno, porque de una vez salieron personas no allegadas, sino afiliados, en alguna forma, a uno de los partidos de gobierno. Es decir, no es que inteligencia sabe que van a cerrar puntos neurálgicos en el país. Es decir, esa psicosis de guerra, que lo único que ha hecho es crear dos años de una convivencia difícil entre los panameños. Ahora voy a la otra parte. Una de las grandes errores que cometen los gobiernos civiles, y lo han cometido no solamente este gobierno, sino todos, todos, es confiar en las informaciones que le da el Consejo de Seguridad, porque tienen la inteligencia policialca, y que nosotros tenemos informes, que hay una conspiración. Hombre, para bregar con una huelga de esta naturaleza, se necesita inteligencia política, no policiaca. Los maestros y profesores jamás han montado manifestaciones que hayan terminado en desórdenes. Uno. Uno. Dos. Se trata de una organización que hoy tiene un elevado nivel de coherencia y de cohesión. Es lo que iba a decirle, porque creo que hacía mucho tiempo que maestros y profesores no estaban sentados todos juntos, tras un mismo fin. Sí, porque la inteligencia política carece de un conocimiento, bueno, la inteligencia policial carece de un conocimiento filosófico y social de cómo se dan los movimientos políticos en el país. Por ejemplo, en este momento, la estructura política panameña, partidaria, está al margen de esta huelga. Y no porque quieran, sino porque están enfrascados en luchas internas que los alejan de la sociedad. De manera que esta es una lucha gremial. Y yo he visto las manifestaciones en todo el país. Y he tomado, he pedido a las diferentes provincias donde tengo amigos que me filmen y me manden para tener la apreciación de lo que está ocurriendo, ayer en la manifestación aquí en la Contraloría General, que ellos se sorprendieron por la capacidad de movilización y mira cuántos miles de educadores se movilizaron sin ninguna mayor, nada más que al llamado de sus dirigentes, frente a la Contraloría. Las consignas estaban subiendo de tono. Y la Justa Rosemena estaba en la cosa ya. Ya, ¿por qué? Porque en la medida en que, porque el discurso incendiario de los días que percibieron a este lunes, era evidente que eso iba a ocurrir. ¿Qué inteligencia policial que yo necesito para saber eso era? Lo que necesito es una inteligencia política para manejar este tema. De manera que yo descartaría toda la información de inteligencia esa, de la agencia de seguridad, para dejarla aparte y mirar el problema político. Los problemas políticos, señores, se resuelven políticamente. O sea, aquí hay un problema gremial con implicaciones políticas. Bueno, resolvámoslo. Por eso aplaudo el llamado que ha hecho la señora Canciller y Vicepresidenta de la República apostando al diálogo. Pero yo siempre le digo a los televidentes y a los que nos escuchan, que ustedes nunca miren lo que dicen los políticos, miren lo que hacen. Ojalá, hoy, hoy, el gobierno llame a todos a negociar y que la huelga continúe. No veo ningún problema en eso. Y que resolvamos el problema porque eso da un sentido de paz, de lo que necesitamos. Necesitamos poner, echarle agua a la candela y no echarle gasolina. Entonces, moderen el lenguaje. Yo no le voy a pedir a los maestros o profesores que moderen su lenguaje porque ellos no tienen más nada que hacer que eso. Pero es el gobierno el que tiene que demostrar sensatez en los momentos de crisis. Y el gobierno debe pensar en el conjunto, ¿no? ¿Para qué uno nombra un presidente, Fernando? ¿Para dormir tranquilo? ¿Para que el presidente se cargue de trabajar y yo pueda dormir tranquilo? Pero si él no hace lo que debe hacer y el país se polariza, entonces yo no duermo tranquilo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y fíjate, eso me lleva inmediatamente al siguiente punto. No tengo las láminas porque fue esta mañana que vi los números de la encuesta del señor Neira que se publica en el Canal 2, voy a decirlo. Claro. Usted ve en un medio exterior, el capital. Exactamente. Y yo le hago, mañana le prometo que le extraeré la grafita. Pero le puedo decir con anterioridad. ¿Qué dicen los números que yo vi ayer, esta mañanita? Indican que el índice de gestión del presidente está súper bajo. Pero la gestión del gobierno. Está peor. Con apenas 32 y 59 está indicando un índice de gestión que se obtiene restando lo positivo de lo negativo. Y en este caso es restando lo negativo, que es mayor. Entonces se le pone el menos porque es una resta algebraica. Es de menos 17. Estamos llegando a un punto de la falta de gobernabilidad. Y se mantiene el nivel bajo, aunque hay un punto, como se mantiene dentro del margen de error, podemos decir que la evaluación es igual. Ahora, los números siempre se dan en un contexto. Esta huelga se prolonga y se suman más ingredientes a la preocupación nacional y esto se va a desplomar del todo. Por eso es importante que, y fíjate, el índice de transparencia del gobierno. Subió dos puntos. Que ahí es donde yo digo que las cosas se explican en un contexto. ¿Cómo se explica que la transparencia baje, si la falta de transparencia sube, la falta de transparencia sube o la transparencia baja? Cualquiera de las dos cosas está bien dicha. A niveles tan históricamente altos la falta de transparencia y el gobierno mantenga su nivel de aprobación. Siendo la falta de transparencia la variable que más incide con un nivel de correlación de punto 98, lo acabo de hacer antes, punto 92, perdón. Punto 92. Si subió, debió subir, bajar el índice de aprobación del presidente. Esa es la correlación. Así es que se miran las encuestas en su integridad. Cuando no tienen consistencia interna, entonces uno tiene el derecho a dudar. Y como analista político y como hombre de ciencia, yo le puedo decir, cuando yo tengo dudas, ya no tengo dudas. Cuando yo tengo dudas sobre un número, ya no tengo dudas. Simplemente no lo uso. Pero lo que está indicando hoy esta encuesta y otras encuestas que he visto, es que hay una preocupación en el país con la actual dirección del gobierno. Entonces, ¿cómo debe el gobierno actuar frente a este tema? Políticamente. Buscar los mecanismos de comunicación. No está funcionando la comunicación entre el gobierno y su pueblo. Fíjate, por ejemplo, el impacto negativo que tuvo en las redes sociales, que el presidente y su consejo de seguridad estuviera viendo un juego por allá, mientras estaba aquí la huelga, que hoy tiene al país en asco. Dentro del paquete de problemas en su conjunto. Esas son las cosas que uno tiene que mirar cuando maneja la opinión pública. No después echarle la culpa a los medios, que estamos hablando mal del presidente. No, no, no. Nosotros aplaudimos aquí las cosas que están bien hechas. Me decía Rack, conversando con él esta mañana, que el presidente este, Varela y todos los demás debieran darle gracias a los caricaturistas, porque son asesores gratis. Si el gobierno viera la caricatura de Rack hoy y entendiera el mensaje, ese es el mejor consejo que un asesor le puede dar al presidente. No provoques la ira de tus adversarios temporales porque tú eres el jefe y no te amparan la policía para resolver problemas políticos. Eso se lo está diciendo un caricaturista que no le cobra nada al gobierno. Esa tal vez es la falta de tener un jefe de Estado. Alguien que sea la última palabra en todo lo que es el día a día del gobierno. Pero más que jefe de Estado, usted sabe que un presidente debe tener a su lado no gente que lo complazca, gente que tenga la interesa de enfrentarlo cuando se equivoca. Decirle no a un presidente no es una cosa fácil. Hay que estar loco para enfrentarse todos los días al presidente. Y más cuando tienen primeras damas que son altamente protagónicas. Entonces, yo creo que el presidente Varela debiera tener un equipo político que pueda debatir, confrontar las decisiones que toman. Lo que hicieron el fin de semana de echarle gasolina a la confrontación. A mí no me cabía, lo habíamos hablado aquí. Iba a incendiar la parada y de hecho la incendió. Y las manifestaciones en todo el interior son manifestaciones que tienen peso considerable. Y en la medida en que esto siga así, las frustraciones de otros sectores se van a sumar. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Chiriquí si al movimiento de los maestros se unen a los productores agropecuarios que tienen miles de cosas que reclamar? O los indígenas. O se reúnen los indígenas. Entonces vamos a tener un problema. Entonces es mejor desactivar esta acción buscando la solución. No me pregunte cuál es la solución, porque para eso ustedes ganaron las elecciones, para resolver el problema que ustedes iban a enfrentar. Pero no se va a resolver este problema con confrontaciones. Y le voy a dar un dato, mis queridos miembros del gobierno. La última proyección del Fondo Monetario que se hizo pública ayer, indican que la economía global va a decaer. Pero tira un hordago a América Latina diciendo que la proyección puede aumentar. Punto cuatro. Punto cuatro. Es la única región del mundo que se salva de la raza. Pero para nosotros, para nuestro país, que somos exportadores de servicios y nuestra economía, el Producto Interno Bruto, se mueve en un 85% por ese sector de servicios, este dato de la economía mundial es perverso para nosotros. Eso nos obliga a ser más precavidos en el manejo de la política interna para fortalecer nuestra política externa. Porque si el país sigue siendo presentado, como lo vi esta mañana, ya con la noticia de la huelga, entra en el... Ha desplazado la noticia positiva del canal de Panamá. Recuerda que esta encuesta tiene un poco el aspecto del canal. Pero ya se olvidó. Estamos ahora mismo en la confrontación diaria. Entonces, mi consejo al gobierno es que el panorama mundial se puede estar enrajeciendo cada vez más. El panorama latinoamericano no es bueno como era el crecimiento que teníamos hace un par de cinco años atrás. Entonces, vamos a tener que ser más creativos, más inclusivos, más condescendientes, más humildes y dialogar más. En crisis es cuando los pueblos esperan que sus dirigentes salgan a explicarles hacia dónde vamos. Y es en este momento en que el gobierno tomó la decisión de esconderse. Aquí no hablan los ministros. Se están mandando equipos de segundo mando a explicar lo que es política de primer mando. Entonces, el país espera una reconciliación. Yo me siento satisfecho. Ojalá sea cierto que ese diálogo se va a dar. Ojalá sea cierto que podamos llegar a un acuerdo con los maestros y profesores. Y sentarnos a mirar un poco más el complejo de escenario. Porque vienen eventos políticos. Viene la convención panameñista. No, la elección del delegado. Viene la elección del delegado del 31 de julio del PRD. Vienen las elecciones internas en cambio democrático. Va a haber una polarización política. No, y viene también ya el cierre de libros del FAT. Y se agota la estrategia de presentar al gobierno anterior como el responsable de lo que sucede hoy. Hoy ya el gobierno del presidente Varela tiene su propia historia. Ya pasaste el quinto inning. Y esa es la historia que cuenta. Exactamente, ya tú estás en el juego. Ya pasaste la mitad del juego. Ahora, gana o pierde, es tu juego. Con eso me quedo. Gracias, ingeniero Blandón.